Saludos, les sabe el ingeniero Cristian Castillo y en esta oportunidad vamos a presentarles algo en lo que hemos estado trabajando que sería básicamente el cortar los muros en función a la geometría adyacente que haya por lo general logramos hacer estos cortes digamos en planta no seccionar cada muro, realmente tampoco es tan complicado pero lo que nos toma más tiempo es poder intersectar por ejemplo el encuentro entre una viga y un muro poder bajar ese muro a veces las vigas son de distintos tamaños y eso nos demanda realmente mucho trabajo e incluso eso podría ser manejable otra cosa también bastante compleja ya que se empieza a notar mucho es internamente a veces los muros no solamente intersectan por ejemplo o tienen que llegar hasta el techo sino también hay una viga hay una viga la cual el muro debería cortarse en función a esa viga o sea no solamente es corregir las alturas sino editar los perfiles y esto pues en este caso es un proyecto digamos normal una vivienda normal pero ya se empieza a hacer bastante complicado o sea no solamente es bajar la altura sino también poder generar esas intersecciones vamos a automatizarlo con Dynamo vamos a venir aquí vamos a aislar esta categoría la categoría muros vemos que los muros van de inicio a fin de nivel 1 a nivel 2 no hay mayor complejidad que eso y ahora vamos a seleccionar los muros yo tengo aquí elegido el tipo de muro que quiero en este caso son unos muros de albañilería de 13 centímetros que he creado y vamos a ejecutar y vamos a ver como al ejecutar esta rutina lo que va a pasar es que va a suprimir esos muros que ya existían y los va a reemplazar por muros de albañilería y no solo eso sino que ahora esos muros se van a cortar digamos pertinentemente en función a si se encuentra con en este caso con una viga una columna o un suelo si se corta con esos elementos va a cortar el perfil del muro automáticamente vamos a esperar a que ejecute y ya lo tenemos si yo activo o restablezco vamos a ver que calza exacto va a calzar exacto yo voy a ocultar esto temporalmente para poder ver tal vez estas partes de acá miren, acá hay una viga el muro no debería de intersectarse con la viga y está bien, el muro aquí tiene un corte una muesca para que evite eso de igual manera aquí en este muro que tal vez es bastante pequeño este muro que se intersecta con una columna pues lo corta lo mismo para este muro en este caso si tenemos complejidad porque este muro solo llega a la viga está bien y este muro si tiene que cortarse transversalmente a la viga entonces está correcto bien entonces este es uno de nuestros nuevos desarrollos si ustedes son miembros de la academia tienen cursos con nosotros de tres cursos a más este plugin este script de Dynamo lo van a recibir de manera gratuita simplemente contáctenme al interno y se les va a juntar esto esto es un poco también recompensar la preferencia y todo el apoyo que estamos recibiendo al ustedes adquirir siempre nuestros cursos bien muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad